Los efectos residuales de la tormenta tropical Oto que se encuentra al noroeste del Golfo de Urabá aún se siguen presentando algunos efectos sobre costas samarias. Estos efectos son un periodo de ola de 8 segundos y un metro a dos metros de altura que llega sobre todo en las playas que se encuentran localizadas en Salguero, en Robadero, en Granate. Todas estas playas se están viéndose afectadas con este mar de fondo como dije, producto de los efectos residuales de paso de esta tormenta tropical. ¿Cuáles son las medidas que se van a adoptar con respecto a esto? Las medidas que se están adoptando, bueno, con respecto a la navegación es la restricción que se ordenó desde el día de ayer, desde el día de ayer 21. A las 5 de la tarde se ordenó la restricción de yates, de navegación de yates y veleros que se desplacen o pretendan desplazarse hacia San Andrés, hacia las costas de Panamá. Básicamente esa es la restricción que hay en este momento y se ha extremado, se pide a la comunidad de Arreino Marítimo General extremar las medidas de seguridad en cuanto al desembarque y embarque pasajeros sobre todo en sitios que no tienen muelles como es Playa Blanca, Rodadero Sur y otros sectores de la construcción de Santa Marta. Gracias.